Hace algún tiempo, los recursos de todo lo que estaba por agotarse, con lo que las Naciones Unidas decidieron convertir a esto, de iniciar el proyecto de vivir en la humanidad, el cual se acaba de transferir los cerebros de las personas en Reboi. Han pasado casi 100 años, y la obra de la historia está casi completa. La ciudad de toda la oscuridad, la luz de la luna ya no se puede observar. Si nos va a entrar a solucionar el poder, el poder de la luna ya no se toma la humanidad.